En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola, buenos días amigos. Es un gusto estar con ustedes. Este programa Perlas de Sabiduría es un programa educativo auspiciado por la comunidad Bajaí de Seneguía que con mucho cariño cada programa, cada semana tratemos de traer un tema que puede apoyarlos e inspirarlos a tener una vida cada vez al servicio, se puede decir como elevar o mejorar nuestro carácter y nuestras capacidades para servir al bien común. Así que estamos aquí hoy día también, como siempre, primero con una corta, una pequeña introducción. ¿Qué es la fe Bajaí? Porque posiblemente algunos nos escuchan por primera vez y es bueno saber que la fe Bajaí es el nombre de la última revelación divina dentro de la larga cadena de sucesivas manifestaciones procedentes de la única fuente divina. Fundada por Baja Ola, en español quiere decir la gloria de Dios, la fe Bajaí es considerada la segunda fe más difundida en el mundo por extensión geográfica. No de la cantidad todavía, pero de expansión. Es segundo lugar después de cristianismo en el mundo. Tiene seguidores procedentes de todas las culturas, grupos étnicos y condición socioeconómica. La fe Bajaí reconoce la unicidad de Dios y afirma que los fundadores de todas las religiones proceden del mismo origen. Proclaman una misma verdad y han tenido la noble misión de educar a la humanidad para conducirla hacia el establecimiento de la unidad mundial a través de la promoción de la transformación personal y comunitaria sobre la base de principios espirituales y sociales renovados por Baja Ola, acorde con la etapa de madurez a la que ha llegado la sociedad. Es realmente, se puede decir, una gotita de lo que puede decir en este gran océano, ese gran conocimiento que trae Baja Ola actualmente para la fe Bajaí, para el mundo, ¿no? A través de la fe Bajaí. Ahora, también ustedes pueden preguntar quiénes son los Bajaí, ¿no? Muchas veces las personas identificamos a la gente, su creencia por forma de vestir o de peinado o de algo físico. Pero, en pocas palabras, puede decir que los Bajaís creen en la existencia de un único Dios que se ha dado a conocer a la humanidad por medio de una serie de mensajeros divinos. Por esa razón, aceptan a Abraham, Moisés, Krishna, Buda, Jesucristo, Zoroastro, Muhammad y ahora el Bab y Baja Ola, los últimos mensajeros de Dios o profetas o manifestaciones de Dios. Como portadores del mensaje divino independientes y sucesivos. La fe Bajaí es la más reciente, pero no la última. Ojo, no la última. No es que después eternamente vamos a quedar con las enseñanzas que trajo Baja Ola y no va a venir nadie más. No es la última. De las religiones mundiales y como tal, está destinada a aportar nuevos planteamientos espirituales, morales también y sociales ante los desafíos de un mundo contemporáneo y en permanente cambio. Las comunidades Bajaís del mundo procuran ante todo vivir de acuerdo a las enseñanzas de Baja Ola y compartirlas con los demás. Además, se concede una importancia capital a la educación de los niños, a la plena integración de la mujer en la vida comunitaria y al respeto por la diversidad de sus miembros. Es en verdad muy corto, muy poco lo que uno puede decir, lo que creemos los Bajaís, pero en resumen es esta, creer en una humanidad que esencialmente es noble, que tiene que educarse, tiene que desarrollar sus capacidades por el bien común y la participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida comunitaria, en la vida de la humanidad. Bueno, hay mucho más, ¿qué hacemos los Bajaís? ¿O qué dice Baja Ola? ¿Cuál es su mensaje? Hay mucho, pero bueno, de repente aquí puedo compartir algo muy corto con ustedes sobre la importancia de la religión. Lo que dice Baja Ola dice, si la lámpara de la religión se apaga, apagara, el caos y la confusión sobrevendrían y las luces de la honradez, de la justicia, de la tranquilidad y de la paz dejarán de brillar. Así que la religión y, bueno, todos los que conocemos, todas las diferentes religiones que conocemos, debe inspirar al ser humano para ser más justo, más humano, más colaborador, más servicial, más honesto, más veraz, ¿no? Y todas esas cualidades y atributos que los seres humanos los tenemos y hemos venido aquí y tenemos la oportunidad de manifestarlo. Bien, amigos, vamos a ver cuál sería nuestra perla de sabiduría de esta semana. Antes, dando bienvenida a mi amigo, mi querido amigo Alberto. Bienvenido, Alberto. Buenos días, amigos. Mucho gusto estar acá nuevamente. Sí, muy contento. Es un gusto siempre tenerte. De verdad que Alberto es un amigo Bajaí aquí de Seneguía, estudioso. Y, bueno, me encanta tenerlo en compañía porque siempre estamos hablando fuera de radio también sobre temas importantes que nos parece que puede ayudar. Entonces decimos, sí, eso vamos a compartir en programa de radio también. Bien, esos días estuvimos hablando sobre la unidad, ¿no? La unidad, sí, sí, sí. La unidad. Eso sería la perla de sabiduría de este programa, hablar sobre la unidad. ¿Qué entendemos sobre la unidad? Si es importante la unidad, cómo practicamos la unidad, cómo nos puede beneficiar desarrollar la unidad o viceversa. Claro, sí, y estaba escuchando justamente lo que hablabas de la religión, la última parte que leías, lo que Baha'u'llá había mencionado sobre la religión. Y también recordando de que la religión, según las enseñanzas Baha'u'lláh, se dice que debe ser causa de unidad. Unidad, claro. Y si recordamos la palabra religión, del latín viene religare, o sea, volver a unir. Entonces se habla de que la religión tiene una función de unir, ¿no es cierto? Que coincide también con la enseñanza de Baha'u'lláh que la religión debe ser causa de unidad de la humanidad, ¿no? Esa es una de sus funciones. Yo creo que, Alberto, esa unidad que trae la religión es muy profundo. No es unidad por intereses, ¿no? Porque a veces uno puede unirse, por ejemplo, crear una empresa o cualquier otro tema que tiene más relación con lo material. Pero cuando une la religión, en verdad une los corazones, une las almas del ser humano y despierta, inspira esa belleza, esa nobleza del ser humano para manifestar sus otras cualidades. Sí, si nosotros vemos la historia, vemos que muchas veces la religión no ha sido usada para unir, sino ha sido usada lamentablemente para intereses personales y lo que ha causado ha sido desunión, peleas, distanciamiento, inclusive hasta guerras. Pero, digamos, la religión en su sentido, digamos, su propósito verdadero, ¿no? Su finalidad, la finalidad que Dios le ha encargado a la religión es justamente de unir a la humanidad, ¿no? Unir a la familia, unir a los seres humanos, unir a toda la humanidad, ¿no? Es verdad. Vamos a ver de dónde hay que empezar esa unidad. ¿Quieres hablemos un poco de repente a nivel personal, a nivel de la pareja, de familia? ¿Cómo funciona la unidad ahí? Bueno, si lo vemos del plano personal, digamos, el ser humano es una unidad, ¿no es cierto? Así es. Es uno. Entonces, como tal, tiene una serie de comportamientos, tiene unas diferentes formas de comportarse. Pero nosotros no estamos, si bien somos uno y únicos y repetibles cada uno de nosotros, siempre conformamos unidades sociales, ¿no? Por ejemplo, la familia o cuando estamos en el trabajo formamos parte de alguna unidad laboral. Así es. ¿No? O en alguna reunión tenemos, bueno, formamos parte de un grupo de amigos, de gente con la que compartimos, ¿no? O un pueblo, o una nación, también. Sí, todo el mundo, en realidad. Entonces, lo cual hace pensar que no solamente, digamos, las cualidades propias que nosotros tenemos, que sabemos que tenemos cualidades tanto positivas como también cualidades negativas, ¿no? Cuando nos unimos, debemos justamente muchas veces sacrificar determinadas cualidades, especialmente las negativas, con la finalidad de conformar, digamos, una familia, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, no me imagino una familia conformada por personas que cada uno quiere ser independiente del otro, entonces rompe esa unidad familiar, ¿no? Sí. En verdad, creo que, ¿no? Empezando de este individuo, tenemos que recordar que todas las cualidades que nosotros tenemos, bueno, porque todos tenemos potencialmente, desde que nacimos, nacimos con esa herencia divina que Dios nos ha creado en su imagen y semejanza, entonces tenemos esas virtudes, ¿no? En esencia, en potencia, en nuestro ser, ¿no? En nuestro ser lo tenemos. Hay que desarrollarlas, ¿no? Y la educación es la herramienta más poderosa, el camino, se puede decir, a desarrollar esas virtudes. Y ahora, ¿para qué uno lo desarrolla? No es solamente por intereses personales, ¿no? Porque si las capacidades de uno solamente quieren servir cada uno por sí solo, ¿no? Por beneficiarse solamente a la persona, sería un desperdicio y no había aportes a la sociedad. Entonces, el propósito es también contribuir al mejoramiento del mundo. Y eso es a través de la interacción de esas cualidades. Entonces, vamos ahí, por ejemplo, hablando de la unidad entre la pareja, ¿no? Cuando se casan, se enamoran y después se casan una pareja, constituyen una unidad, ¿no? Como sembrando la semilla de una familia inicialmente antes que nacen los hijos. Las cualidades que cada uno aporta a esa nueva empresa, a esa nueva institución, hace que eso crece, ¿no? Como que va a ir estableciendo una nueva institución con nuevas cualidades. Porque cada uno trae sus cualidades, no solamente por favorecerse a sí mismo, sino por favorecer a esa unidad, ¿no? A ese matrimonio. Y después nacen los hijos y la familia también, ¿no? La familia va a ir beneficiándose de las cualidades, de las capacidades, de las habilidades también de sus miembros. Y eso, como vamos a ir viendo ahora, cómo crece el nivel de la sociedad. Sí. Bueno. ¿Cómo lo ves? Claro, cuando hablamos de los individuos, hay una característica, ¿no? O sea, cada uno de nosotros trata de cubrir sus necesidades individualmente, ¿no? Pero cuando ya conformamos una familia, ya no es una necesidad simplemente de uno solo, sino también es la necesidad y los requerimientos del otro. Y cuando hablamos necesidades, no solamente estamos hablando de necesidades materiales, sino también espirituales, ¿no? Y emocionales también. Y emocionales, ¿no? Entonces, en la parte espiritual, por ejemplo, la práctica de virtudes, la práctica de, digamos, de respeto, del amor, de la unidad, de la consideración que hay entre uno y otro, y otras virtudes más que... Respeto, cortesía, justicia. Unen el matrimonio, ¿no? Entonces, de ahí el matrimonio viene a ser, como se le conoce, como la célula básica de la sociedad, ¿no? Porque es recién ahí donde el ser humano, digamos, empieza a gestar, digamos, un nivel más alto, ¿no? Algo que lo exige más, de tal manera de que puede conformar algo, que es la familia. Y dentro de esa familia crear un ambiente en el cual van a criarse unos hijos. Un ambiente favorable para que desarrollen buen carácter también los niños, ¿no? Y es el primer ambiente en el cual los niños comienzan a practicar lo que es el preocuparse por los demás, ¿no? El compartir con los demás, que es una especie... O no hacerlo, claro. Pueden aprender de hacer o no hacerlo, ¿no? Pero... Dependiendo de la familia. De preferencia, la familia debería ser un campo... Debería. ...en el cual puedan justamente practicar todo esto, practicar virtudes, preocuparse por los demás. Y de esta forma, digamos, la familia, esta célula, se convierte para un niño como una especie de laboratorio. Eso es, claro. Porque cuando ellos crecen, luego van a salir a la sociedad a través del colegio, de otras instituciones. Y ellos van a tender a comportarse de acuerdo a cómo han estado formados en ese núcleo que es la familia, ¿no? En verdad, eso que dijiste es clave, ¿no? Es que la familia es como un laboratorio. Porque ahí es donde el niño aprende a respetar reglas, normas, obedecer la autoridad, que en este caso son los padres. Aprende a compartir, aprende a ser respetuoso a los derechos de otros, aprende a ser justo, ¿no? A veces en lo más pequeño que uno puede imaginarse de coger una fruta o dos frutas, suponiendo, de un niño, pensar que hay todavía para mis hermanos o yo estoy cogiendo más de lo que me corresponde. Esos pequeños detalles en la familia, más adelante es la misma actitud que va a tener el niño ya de adulto en la sociedad también. Puede quitar lo que no le corresponde, lo que es derechos de los demás, ¿no? Claro, y como todas las actitudes humanas se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer por amor o por temor, por miedo, ¿no? Entonces, si tenemos un hogar en el cual, digamos, la restricción es fuerte, en el cual todo es obligación, es drástico, lo van a hacer. O sea, el niño se va a comportar, va a ser respetuoso, va a ser hasta dadivoso, puede tener muchos comportamientos, pero lo hace a partir del miedo. Claro, no voluntariamente, a través de sus cualidades. Entonces, a partir del miedo también se va a enfrentar de la sociedad cuando salga. Y eso llega a ser dañino porque al final va a ser una persona que va a estar estresada, siempre va a estar a la defensiva. Pero, sin embargo, si dentro de la familia se busca la práctica de virtudes, pero a partir del amor, o sea, del interés hacia el otro, hacia servir al hermano, que el hermano esté bien, que la abuelita esté bien, que los padres estén bien, ¿no? Es distinto. Y cuando sale esta persona a la sociedad, su comportamiento es totalmente diferente. Claro. También su profesión lo va a ejercer a través de ese servicio, por servir a los demás, ¿no? Si es médico, ingeniero, profesor, costurero, lo que sea, lo hace con esa vocación del amor y servicio a los demás. Ya no solamente por cumplir o por ganar dinero, ¿no? Es realmente distinto. Sí. Yo veía un ejemplo que me llamó mucho la atención, ¿no? Donde un médico agarra y se ponía un guante quirúrgico, ¿no? Y decía, ¿para qué me pongo estos guantes? Bueno, yo me pongo estos guantes para que la persona no me contagie y para que yo no la contagie. Es decir, yo lo estoy haciendo por protección. Es decir, tengo temor de poderlo enfermar o él enfermarme a mí. Entonces, lo estoy haciendo por miedo. Entonces, esa actitud no está correcta. Pero si yo me pongo los guantes para ayudar al otro, para poder servir, la actitud es diferente. En la primera opción, me pongo los guantes para protegerme. Entonces, ya estoy con temor, ¿no? Y voy a terminar. Imagínese, me voy a estar protegiendo con todos los pacientes que lleguen. Al final del día termino estresado porque me estoy defendiendo. Claro. Pero si empiezo a servir, me pongo los guantes para servir, para ayudar a los demás. Al final termino el día tranquilo. Y qué buen sentimiento sienta también uno, ¿no? Qué diferente sienta uno. Claro, es importante, digamos, buscar eso justamente, pero ver siempre entre nosotros por qué lo hacemos. ¿Lo hacemos por miedo, por temor o lo hacemos por amor? Y si lo hacemos por amor, lo hacemos en servicio a los demás, ¿no? Y ahí produce unidad. Ese sentimiento de amor nos une, ¿no? Nos une porque ya, como dices, el otro nos puede distanciar. El temor, el miedo nos puede alejar, pero el amor nos acerca y estamos hablando de esa unidad basado en amor, no basado en temor o miedo o intereses o lo que puede ser, ¿no? Bueno, otra cosa que también me llama atención es que cuando nosotros hablamos de la unidad, en las enseñanzas Baha'is hay un lindo ejemplo del cuerpo del ser humano. Cómo los diferentes órganos y células del cuerpo del ser humano son distintas, pero la unión de esos órganos hace que funcione el ser humano como ser humano, ¿no? Los ojos, nariz, boca, hígado, corazón, pies, manos, todo. Todos contribuyen de alguna manera de acuerdo de su realidad, su capacidad, para que ese ser humano puede caminar, puede ver, puede comer, puede dormir, ¿no? Todas las actividades que tiene un ser humano. Y las enseñanzas Baha'is lo asemejan a la sociedad humana, ¿no? Cómo en un cuerpo, si por ejemplo los ojos duelen o las manos o la columna, por ejemplo, duele, todo el cuerpo sufre. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos hablar de la unidad de la humanidad? Como dice Baha'u'llah, dice, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Somos una sola familia mundial, ¿no? Y que toda la humanidad es como uno solo. Es como pensando que todos somos miembros del cuerpo, un solo cuerpo, que es la humanidad. ¿Cómo podemos ver que la humanidad sufre o algunos miembros de ese cuerpo sufren y el resto quedamos indiferentes, no? Sobre ese entendimiento de la unidad que trae Baha'u'llah, vamos a ir hablando, a ver, ¿qué dices tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Ahí hay otro concepto, ¿no?, de Baha'u'llah, que es la unidad en diversidad. Unidad en diversidad. Lo cual significa que cada uno es propio, es único, pero a la vez también somos conformados por mucha diversidad. Si vemos el cuerpo humano, como lo habías indicado, tenemos órganos, tenemos partes del cuerpo humano, pero toda esa diversidad en sí forman una unidad, que es el ser humano, incluyendo la parte espiritual, ¿no? Entonces, la unidad en diversidad significa que nos podemos unir, pero también... Somos diferentes, ¿no? Sí, pero también aceptando que existe una diversidad y que esa diversidad no es una anomalía de la naturaleza, ni un error en la creación de Dios. La diversidad es hecha por Dios de esa manera, ¿no?, porque todo lo que está conformado en el universo está conformado por una diversidad de compuestos, de componentes, tanto a nivel material como también a nivel espiritual, ¿no? Entonces, la unidad estamos viendo que es aquello que nos puede, que nos junta, que cosa es lo que nos une, que cosa es lo común que podemos tener entre todos, pero la diversidad nos enriquece, porque la diversidad es la que aporta la diferencia, ¿no?, cuando, por ejemplo, en una familia... Y complementa, ¿no?, también... Por supuesto, por ejemplo, en una familia tenemos el papá y la mamá. Son diferentes porque uno es hombre, el otro es mujer, cada uno tiene características muy propias, ven el mundo diferente, lo sienten diferente, ¿no? Pero el complemento crea la base única para la formación de una familia. Así es. Y dentro de la familia los hijos no todos son iguales. No, para nada. ¿No? Entonces, el hecho de aprender, por eso decíamos que la familia es un laboratorio, el hecho de aprender que la familia es una unidad, pero dentro de esta unidad hay una diversidad y que todos son una familia, ¿no? Claro. Y el lazo de amor les une, ¿no? El amor es entre los hermanos, que son tan distintos, pero el lazo de amor les une y hace que hasta sacrifican uno para el otro, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, antes que entramos en ese corte, en el programa, ahí viene la pregunta y la curiosidad que me nace. ¿Cómo es que si somos una familia humana? ¿Podemos ser indiferentes a los dolores y sufrimientos de otros? Es como, por ejemplo, decir, en una familia, en una sola familia, ¿no? Hay tres, cuatro hijos. ¿Y cómo puede vivir uno por vestirse de lujo, comer bien, tener todas las comodidades, oportunidades, bienestar? Y es imposible de ver que otro hermano o hermana está privado de esas bondades, de esos beneficios que tiene el otro en una familia. Es casi imposible porque uno busca el bienestar de todos. Entonces, ¿cómo en nivel también de un pueblo, de un país, del mundo entero, ¿cómo debemos buscar ese bienestar, tranquilidad, paz, progreso, oportunidades para todos los miembros de esa sociedad humana? Entramos aquí en radio en un corte comercial y después escuchamos también una canción de un joven Baha'i, pero regresamos, amigos, con esa perla de sabiduría de esa semana que es La Unidad. Quédense con nosotros y ya volvemos. La Unidad Somos las diferentes flores de un jardín Somos las diferentes teclas de un piano Somos los diferentes colores de un pintor Somos las diferentes notas de una canción Somos las diferentes hojas de un árbol Somos las diferentes estrellas de un firmamento Pero somos una sola voz Pero somos una sola voz ¿Qué dirá? La Tierra es un solo país Y la humanidad sus ciudadanos ¿Qué dirá? Basta de guerras y de fronteras Historias pasadas, viejas fantasías ¿Qué dirá? No diferencias, no más sentencias De muerte por ser tan solo diferentes ¿Qué dirá? Siglo veintiuno, siglo de oro Siglo de armas unidas Somos las diferentes perlas de un collar Somos los diferentes caminos del viajero Somos las diferentes sonrisas del amor Somos las diferentes botas de un océano Unos dicen que es utopía Otros piensan Pura fantasía Pero muchos quieren creer que así será Pero muchos quieren creer que así será Y dirán La Tierra es un solo país Y la humanidad sus ciudadanos Y dirán Basta de guerras y de fronteras Historias pasadas, viejas fantasías Y dirán No diferencias, no más sentencias De muerte por ser tan solo diferentes Y dirán Siglo veintiuno, siglo de oro Siglo de armas unidas De almas unidas De almas unidas De almas unidas Muy bien amigos Ya estamos aquí nuevamente Con nuestra perla de sabiduría De este programa que es la unidad Estamos hablando del tema de unidad En sus diferentes dimensiones Personal, en dimensión familiar Cómo podemos practicar Y qué beneficioso que es Practicar y desarrollar la unidad Realmente en todos los niveles Y todas las relaciones Pero vamos a tocar ahora un poco Sobre la sociedad ¿No? Cómo practicamos la unidad Qué beneficio tiene la unidad Y por qué ahora el mundo vive Es como es ¿No? Realmente se puede decir Vivimos en un caos Desorden Y sufriendo muchas Hay un grupo de repente Muy pequeño Privilegiado Pero la mayoría De la humanidad Hablando De todo el planeta Sufre La gente sufre De miseria De pobreza De falta de oportunidades De educación Vamos a ver Cuál es su raíz Y cómo ese tema de unidad Es importante entender Y practicarlo ¿Qué dice Alberto Sobre el tema? La unidad Bueno A nivel digamos De las sociedades Hemos visto que Como sabemos Nuestra sociedad Básicamente es muy individualista Es decir No está preparando Al ser humano De una manera muy social De tal manera De que se preocupe Por el otro Más es la preocupación De uno mismo Entonces las consecuencias De ello Es lo que estamos viendo ¿No? Es justamente un resultado De ese enfoque de vida Pero si el enfoque Se cambia A un enfoque En el cual uno Como hemos dicho Como dentro de la familia Uno ve O sea Cómo servir a los demás Y luego se lo lleva A la sociedad Vamos a tener Un entorno social Mucho más Justo Mucho más participativo Y nos vamos a sentir mejor Es como que Es agradable Vivir en una sociedad Inclusive el entorno social Se convierte como La otra familia De nosotros Y en muchos lugares Y en muchos lugares Se da esto Especialmente Digamos En pueblos Que están Fuera de Lima Se da mucho esto Donde uno sale Y se saluda Con todo el mundo Está con todo el mundo Cuando hay reuniones Va todo el mundo Y cuando hay que hacer algo O ayudar a alguien Está Todos los del pueblo Los del entorno social Porque justamente Digamos Hay una visión comunitaria Entre todos Hay esa Preocupación Por el bienestar Del otro Si hay enfermedad Todos visitan Todos preguntan Si hay matrimonio O fiestas Todos participan Es esa preocupación Por el otro Que tú dices Si El tema es como Por ejemplo En una ciudad Generar un entorno De este tipo Que en muchos lugares Se hace Y especialmente Muchos se logra A partir de la gente Que viene de entornos Que son así O sea Como por ejemplo La gente que viene De la sierra Por ejemplo Que viene de entornos Comunitarios Entonces acá en Lima Tienden a hacerlo También Y a formar Algo similar Porque ya vienen Formados Por ese comportamiento Es parte de su cultura Es parte de su cultura Lo que en la cultura De la gran ciudad Siempre es la cultura Más individual Entonces Cada uno En su casa Cada uno Como me decía Un amigo Dice que se mudó De un lugar Donde dice Todos eran así amigos Había mucha gente Que interactuaban mucho Las reuniones Inclusive Dice que a veces Cerraban la calle Para hacer fiestas Entre todos los vecinos Porque Es cierto He visto En ninguna casa Cabían todos Pero luego Se mudó A otro A otro Lugar Donde ya Bueno Era Se compró su casa Ahí La otra era Una casa alquilada Y resulta Que no había Esa interacción Y él me dijo De broma Que cuando hubo Que cuando hubo un sismo Su señora Salió corriendo A la calle Para ver Conocer a los vecinos Y ninguno salió Ni siquiera Ni siquiera salió Entonces Es otra forma De vivir Que justamente La unidad La unidad El preocuparse Por el otro Esperamos De que logre Romper esas barreras Y ese distanciamiento Para la mejora Del propio mundo Tienes razón En verdad Volviendo al Ejemplo Que daba Haula Que el cuerpo De la humanidad Está compuesto De todos Sus miembros Como así El cuerpo De un ser humano Individual Está compuesto De diferentes órganos Y debe ver Esa armonía Debe ver Esa abandono Del egoísmo Se puede decir Imagínate Si el ojo Diga Lo que yo veo Solamente lo guardo Información para mí Y no comparto Con el resto Del cuerpo Entonces Los pasos Que uno da Uno puede caer Porque el ojo No comparte Esa Esa información O como Bueno Cualquier otro órgano Que funciona Por sí solo Y no quiere Compartir Colaborar Cooperar Con otros órganos Ese cuerpo Va a sufrir De hecho Que va a sufrir Y eso es Lo que está sucediendo Ahora En la sociedad humana Entonces El remedio ¿Cuál sería? El remedio Es eso que estamos Cambiando actitudes Claro Cambiando actitudes Nuestro enfoque No sea individual Sino sea realmente Cada vez más Amplio posible No solamente Tampoco Buscar El bienestar De mi familia O de mi pueblo Sino de toda La humanidad De toda la creación Ni siquiera Ya hablando Solo de humanidad Como ser humano Sino también De otros Co Habitantes De esa tierra ¿No? Claro De los hermanos genéticos De los hermanos genéticos Animales De los animales De las plantas Claro Los medio ambiente Creo que también Hay un poco Que ha cumplido El tema Esto de ojos Que no ven Corazón Que no siente ¿No? Entonces Como no vemos Hay que cambiar Esos dichos El sufrimiento Como el sufrimiento De los demás Porque no lo vemos Pero sin embargo Actualmente Por ejemplo Por los medios De comunicación Ya se ve Se ve Y está naciendo Te ha dado cuenta Alberto Que ahora la gente A veces manifiesta También por cosas Que ya no es No le toca Personalmente Hay esos Por redes sociales No sé Has visto A veces llega Firman Por ejemplo En favor De Derecho De la mujer O tal Mal Costumbres En los tribus Por ejemplo De África Cosas así Que uno firma Aunque no le toca Personalmente Se está naciendo Como ese interés En bienestar Del otro Eso es Para mí Es esperanzador ¿No? Yo lo veo Como inspiración Del mensaje Que ha traído Baja Ola Que somos Una sola familia Mundial Claro Y eso se nota más Porque por ejemplo Cuando llegan Las noticias de África ¿No? Cuando los problemas Que hay en Asia Lo del efecto Del cambio climático Como está afectando A nivel mundial O sea Ni bien sucede Inmediatamente Ya está llegando La noticia ¿No? Entonces En esa noticia Ya nos hace ver Nos hace sentir Nos hace percibir Diferente Y nos Y la otra ventaja Que hay Es que nos hace ver A los demás Y luego Vernos a nosotros mismos ¿No? Así Y nosotros ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? O si en nuestra sociedad Si estamos mejorando ¿No? Entonces El hecho de ver Esos cambios O mejoras En otros lugares Hace que también Nuestra sociedad Aspire a cosas diferentes ¿No? Entonces ya No hay ya Digamos El hecho de una complacencia De quedarse con lo que tengo Sino quiero también mejorar Quiero Que mi sociedad mejore Quiero tener Otro tipo de prestaciones Otro tipo de servicios ¿No? Y cuando hablamos de servicios No solamente estamos hablando De los servicios del Estado Sino servicios empresariales Hasta religiosos ¿No? Que sean mucho más amplios Que sean más compatibles Que sean Que lleven a la unidad Llevan a la unidad Eso Que nos acerquen Y en la medida Que llevan a la unidad Nosotros Y especialmente Si hay una consideración Hacia el otro Un sentimiento de servicio Y conlleva Digamos El amor Dentro de todo esto Hace que reenfoquemos todo Así es Por ejemplo La sociedad Y voy a reenfocar Mi sociedad diferente Por ejemplo Para mi entorno social Yo quiero que Aparte que tengamos cosas Que por ejemplo Mi entorno esté limpio Que tenga jardines Por ejemplo Lo voy a mejorar En el entorno laboral ¿No? Ya no solamente es Yo voy a trabajar Porque estoy obligado Porque es una necesidad Cumplir horarios Por cumplir horarios O porque Tengo temor ¿No? No De perder mi empleo De perder mi empleo O no Más bien Inclusive Actualmente Ya el trabajo empresarial Se hace en base Al servicio Porque cuando se enfoca Como el servicio La empresa cambia Así es ¿No? Entonces al cambiar También eso es algo Muy importante El entorno También está favoreciendo A que haya una Intercomunicación Entre lo que son Los hombres Y las mujeres Por ejemplo Por ejemplo Antes solamente Teníamos gerentes Hombres Ahora ya Hay gerentes Mujeres Muchas de las mujeres Son emprendedoras Tienen sus propios negocios Y la manera Como lleva un negocio Una mujer Es diferente A como la lleva Un hombre ¿No? La mujer Por ejemplo Ejecuta su labor Pero siempre está preocupada En la familia También El hombre ejecuta su labor Se focaliza en su labor De trabajo ¿No? Pero no tiene esa ligazón Con la familia Que tiene la mujer Por ejemplo ¿No? Entonces Esas dos cualidades Tanto la cualidad masculina Como la cualidad femenina Es complementaria Cuando se juntan O cuando en una empresa Se tienen eso Se ha visto Y ya se reconoce La potencialidad Que gana la empresa ¿No? Claro Es mucho más exitosa ¿No? Es complementaria Realmente son cualidades Que mejoran Uno al otro ¿No? Estaba pensando Ahora que tú hablabas Eso Que también Si nosotros Miremos un poco atrás Vemos que La humanidad En sus épocas De infancia En sus épocas De inmadurez Ha dividido Ha fragmentado La vida de la humanidad Hemos dividido Hemos dicho Por ejemplo La historia dice ¿No? Equivocadamente De hecho Ahora la humanidad Está descubriendo Que fue equivocada De pensar Que los blancos Son superiores A los negros Que un Que un país Es más poderoso Que otro Bueno Le ha dado Esas Esas poderes La sociedad O Religiones Por ejemplo ¿No? Que una religión Es mejor que el otro Incluso han causado Guerras Han causado O bueno Entre los tribus Grupos étnicos Quien es mejor Quien es Por los colores Por la No sé De todo tipo De problemas Que hemos creado En nuestras épocas De infancia De inmadurez Ahora estamos Aprendiendo Deberíamos Ya aprender Y superar Y conducir Y buscar Todas las herramientas Posibles Que nos conduce Hacia la unidad Porque hemos visto Que el otro No fue beneficioso A ver Las guerras ¿A quién benefició? Al final En una guerra Todos son Perdedores En una pelea Las dos personas Sufren Y son perdedores Realmente Porque pierdan La oportunidad De poder Llevar Una relación Armoniosa Una relación De cooperación Una relación ¿Cómo se dice? De colaboración Y eso es una pérdida Verlo Desde este punto De vista De ser humano De crecimiento Del ser humano En su aspecto espiritual Es una pérdida Así que ahora Uno ve Que se están naciendo Esos Esos Como se puede decir Chispitas De la madurez Que ya las personas Cuando escuchamos algo Por ejemplo De racismo Todos nosotros Nos alertamos Porque sabemos Rechazamos Porque sabemos Que eso Eso no es humano Eso no es maduro Claro Hasta los racistas Se asustan Sí Entonces Estamos como rechazando Todos esos señales Que nos separan O Por ejemplo Si antes A la fuerza Querían imponerse Las ideas Religiosas Por ejemplo Ahora está totalmente Rechazado Sabemos que no hay que Convencer a alguien Cambiar su Su religión O su A la fuerza A la fuerza Si no Se puede uno Dar informaciones Por ejemplo Lo que hacemos Los Baha'is Informamos a la gente Compartimos Lo que ha traído Baha'u'llah Si cae bien Y la persona Le interesa Va a investigar Va a buscar Va a estudiar Le parece bien Acepta No le parece bien Que lo rechaza Eso ya no Nos corresponde Eso es un tema Personal Una decisión Y voluntad Personal Por eso Uno siente Que La humanidad Si está encaminado Hacia esa Buena Meta De unidad Pero es lento Alberto Lo que pasa Es que como Baha'is Tenemos una Vemos al Planeta Y vemos todos los Procesos sociales Que se están dando De una manera positiva Por eso lo observamos Así Y quisiéramos Que positivamente Fuera más rápido Pero en realidad También hay otras personas Que y fácilmente Se puede ver Desde el otro ángulo Porque vemos Por ejemplo Lo que está viendo Sobre el tema De las guerras De los problemas Que tienen ahorita Y que están ocasionando Los grupos radicales Musulmanes Por ejemplo También los budistas También los hindúes También los cristianos En todo lado Está presente esto Entonces Esto en realidad Es resultado De todo lo que decías O sea Todo lo que el ser humano Y todo lo que la humanidad Ha ido haciendo Desde antes Es parte de ese resultado Pero también Cuando las cosas Llegan a un Un clímax Cuando llegan a hacer Ya daño Como estamos viendo Recién es donde Nos obliga A reflexionar Y a decir Esto está mal Y hay que cambiarlo ¿No? Así es Ahora Lo que tú dices Es cierto ¿No? O sea Hay un Hay un Despertar Hay una semilla Porque lo vemos Como Bajaes ¿No? Porque personas Que a lo mejor Personas que no No tienen esta concepción No lo van a ver así Lo van a ver totalmente opuesto Pero sin embargo También existe el otro Estoy de acuerdo Porque hay un proceso De destrucción Y un proceso De construcción Sí, los dos están dándose a la vez Entonces lo que pensamos los Bajaes Es que debemos dar fuerza Al nuevo proceso Al proceso de construcción Porque esa construcción Nos va a llevar a la unidad Así Nos va a llevar a una mejor justicia Claro Una civilización nueva Que está basada Sobre esos principios De unidad Y si vemos Realmente Esa organización Está surgiendo Porque es una organización Ya de un orden mundial Que ya tiene instituciones mundiales Y que se están generando Nuevas instituciones Y nuevos procesos Inclusive legislación Y formas de actuar A nivel mundial Entonces Todo esto es la parte De lo que están haciendo De lo que va a ir tomando forma Hacia el futuro Y que nos va a llevar A la unidad De la humanidad Y la otra parte Es la parte Donde la humanidad Todavía está convulsionando Está teniendo problemas Y que Si lo tomamos Del lado positivo Nos está ayudando A todos los seres humanos A reflexionar Que eso No se debe hacer Sí Porque están resistiendo Al cambio A transformación Hacia esa unidad ¿No? Les cuesta entender Por ejemplo Abandonar Esos prejuicios De racismo De nacionalismo De religioso O de sexo ¿No? De superioridad Del hombre A la mujer Les cuesta abandonar Esos prejuicios Por eso Resistan Y rechazan Y eso está causando Tantos conflictos Incluso La política partidaria ¿No? Es algo que ya Se va a ir dejando Poco a poco Porque vemos Que eso no resulta ¿No? La unidad Divide Eso divide Realmente No une Eso divide Un pueblo Divide El mundo El mundo También divide A través de todos Esos modelos Antiguos De la sociedad Y hay una resistencia Como vemos A ese cambio Por eso es importante La religión En esta época En su concepto Primigenio Que es reunir ¿No? Reunir Porque lo que se busca Es unir a la humanidad Unir a la sociedad Unir a la familia No dividirla ¿No? Entonces el rol Que juega la religión En estos casos Por eso es que se menciona De la fe Baha'i De la no participación En temas políticos Porque la parte política Tiende a la división Mientras la religión Debe tender A la unidad Debe unir A los seres humanos Inclusive En las enseñanzas Baha'i Dice que si una religión No es causa de unidad Más valiera Que no existiera ¿No? Porque se convertiría En algo que hace daño A la humanidad ¿No? Así es Bueno Eso Eso es parte De las enseñanzas Baha'is ¿No? Porque nosotros realmente Trabajamos por la unidad Buscamos la unidad Practicamos la unidad Tratemos Esforzamos De vivir unidos En nuestra familia Con nuestra familia Más grande Que es la comunidad El pueblo Nación Y donde vivimos Respetar Y obedecer Leyes Y normas De cada De cada país De cada Este Ciudad Donde vivimos Y trabajar Y trabajar Por la unidad Ahora También Por ejemplo En este En este mundo Tan dividido Tan Desordenado Se puede decir Vemos que hay personas Que piensan Como nosotros Y tienen ese enfoque Que al final En todas sus Actividades En todas sus decisiones Están tomando En cuenta Primero Buscar la unidad Y no Por sus Sus intereses Propios Sino por Por el bien común Por la sociedad Si Es que ya hay gente De la época Así es En la época Está naciendo Toda esta concepción Está aumentando Está creciendo Esta concepción A nivel mundial Es como una planta Que todavía está pequeña Pero sigue creciendo Pero ha nacido Y hay muchas personas Que independientemente De su concepción Sea religiosa O no sea religiosa Ya coinciden Con esto Y tienen este enfoque Porque son gente Ya de esta época Que son gente Del siglo XXI Así es Bueno Ese tema De unidad En verdad No nos acaba Pero hay mucho Para hablar Hay mucho para hablar Me gustaría también Compartir una cita De Baha'u'llá Dice Porque todo Que trae Un enviado De Dios Es muy inspirador Un frase De un enviado De Dios Vale como Miles de años Que nosotros Podemos hablar Aquí hay algo Muy bonito Que dice Baha'u'llá Dice Cada época Tiene su propio Problema Y cada alma Su aspiración Particular El remedio Que el mundo Necesita Para sus aflicciones Actuales No puede ser Nunca El mismo Que él El que puede El que pueda Requerir Una época Posterior Preocupaos Fervientemente De las necesidades De la edad En que vivís Y centrad Vuestras deliberaciones En sus exigencias Y requerimientos Baha'u'llá No en verdad Eso yo creo Que deber Obligación Se puede decir Moral De cada ser humano De sentir Esa responsabilidad De ser un miembro Actual De esa sociedad De que su mentalidad Así como Si nosotros Si yo ahora Me he visto Como vestían Mis tatarabuelos Se ve un poco Ridículo También sería Creo que Ridículo Pensar Que mis pensamientos O no Mi forma De pensar O entender Las cosas Sean como Mis antepasados Es De mismo De mismo modo Que la parte Física Aparencia Debe estar Actualizado Y es Todos queremos Los celulares Y la ropa La moda Todo lo Al día También la parte De interior Del ser humano Su entendimiento Sus conceptos Sus principios Debe estar Actualizado Como dice Baha'u'llá Porque lo que Es remedio Para dificultades Y preocupaciones De ahora No puede ser Lo que Utilizaron Nuestros antepasados Otra manera Otra manera También como Para graficar Esto sería Si es que yo Me voy a la época De los incas Yo me tendría Que comportar Y buscar Las soluciones Que corresponden A esa época Porque esa es La época Que es correcta Y si estoy En una época Actual Tengo que buscar Las soluciones Que son actuales No tengo que buscar Soluciones Como si estuviera En el siglo pasado Entonces La solución Actual De la humanidad Es justamente Generar Una nueva Conciencia Generar Una nueva Forma de vida De tal manera De que La humanidad Termine Uniéndose Justamente En todo ello Y le estamos Viendo como Está surgiendo A nivel mundial Es verdad Estamos Terminando La hora De verdad Que ese tema De unidad Yo creo Que es un tema Que tenemos Que volver A tocar Y ampliarlo Cada vez Porque es muy Importante Bueno Deseamos Unidad Para sus hogares De nuestros radio oyentes Para nuestro pueblo Para nuestro país Y para el mundo Entero Que todos Disfrutemos Y tomamos Conciencia De buscar Esa unidad Que eso Es mucho Más importante Que el bienestar Individual O egoístamente Solamente Para nuestros seres Queridos Sino para todos Muchas gracias Alberto Por acompañar Queridos amigos Como siempre Saben Que pueden Escuchar Programas Que no han Escuchado A través De nuestro Facebook De comunidad Baha'i De Seneguía Lima Perú O pueden También Para mayor Información Llamarnos A los teléfonos 479-8979 O 479-8468 Muchas gracias Por acompañarnos Hasta próximo programa Nos vemos Nos vemos En Radio Cadena Hemos presentado Tu programa Perlas De Sabiduría